Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Martín y bienvenidos a mi nuevo video. Y bueno, el día de hoy estoy muy feliz porque como ustedes chicos sabrán, ya se aprobó el matrimonio igualitario en Ecuador. La verdad es que yo pienso que esto debió haber pasado hace mucho tiempo, pero pues qué bueno que ya era hora que Ecuador ya progresara, que de un paso más y que se pudieran reconocer nuestros derechos, ¿me entienden? Porque pues es un derecho, es un derecho, somos personas, somos seres humanos y que tenemos derecho a casarnos, ¿me entienden? Siempre hay como que ese grupito de personas ignorantes, gentes, 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 personas estúpidas que creen que no sé, que somos menos que animales, no sé, no sé qué tienen metidos en la cabeza, que somos las personas gays o de la comunidad LGBTIQK. siguen con sus cosas de que, de que no, que cómo se va a reconocer ese derecho, que cada vez vamos peor o cositas así, o sea, somos personas, somos parte del estado, pagamos impuestos, nos cobran de todo y no nos quieren dejar casar. Girl, 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 eso es algo posible, o sea, ¿cómo puede caber en la cabeza de alguien que nos puede negar ese derecho? O sea, de hecho, hasta hicieron una marcha, ¿me entienden? Hicieron una marcha en Ecuador contra el matrimonio igualitario. ¿Puede ser algo más estúpido posible? Pues quién sabe, ¿no? Ecuador me puede sorprender más. Denme un minuto y les voy a leer un poco de los comentarios a ver qué dicen estas personas, o sea, ¿cuáles son sus fundamentos, verdad? ¿Por qué deben tener fundamentos? Dice aquí, les voy a leer un poco, no les quiero poner ni imágenes ni nada porque la verdad es que no me importa lo que dicen estas personas, pero... Pues vamos a leer un poco, ¿ya? Porque la controversia, porque las visitas. Pero bueno, vamos a ver qué dicen. Dice, día que inician juicios de Dios contra Ecuador por ir en contra de los principios morales más que constitución ilegal. Otro comentario, pendejo, dice, preparen la barbaridad que viene encima. Dios aborrece estas infamias, la Biblia es clara, Dios creó solo al hombre, a la mujer, y a la paloma, y al Espíritu Santo, y todas esas cosas. Que Dios tenga misericordia de Ecuador por estas malas personas en el gobierno. Cuando se retuerzan en el castigo de Dios, quiero ver cómo les encanta. Dice, qué desgracia, Ecuador tanto que me gustaba para inculcar buenos valores a mis hijos, qué lástima. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Dice, cómo destruyen los sacramentos de la ley de Dios, bla, 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 adiós, adiós, adiós. Dios mío, después no dirán por qué hay tanto terremoto. La supidez más grande que pudo cometer nuestro sistema legislativo, qué pobreza. Y qué paupérrima decisión, me enoja demasiado. Ya, creo que fue demasiado porque... Les voy a comentar por qué no quiero leer más comentarios. Porque no me gusta enfocarme en lo malo, ¿me entiendes? Me gusta enfocarme en las buenas cosas. Y en lo bueno está en... Pese a todas esas estupideces, se reconoció en nuestro derecho y... Oh, o sea, estoy tan feliz porque... Ya, ya se puede casar en Ecuador. Mi mejor amigo ya se puede casar. Pero bueno. El punto de lo que estoy haciendo este video es como para contarles un poco mi experiencia, ¿me entienden? Porque... Yo sé como cositas así pueden... O el simple hecho de leer comentarios de lo que dicen la gente y de darte cuenta en realidad de lo que piensa la gente. Yo sé que a muchas personas LGBTIQ las puede afectar. Y no lo digo así porque sí, se los digo porque en mi momento a mí... Ciertas cosas como estas, como ver tantos comentarios o tratar de informarte por medio de las redes sociales te puede afectar. Así que yo estoy aquí para contarte mi experiencia. Pues bueno, para comenzar mi experiencia debo contarte esto. Yo me descubrí... Bueno, no me descubrí. Yo siempre sabía. Yo siempre sabía que era gay. Pero comencé a experimentar con más chicos y a darme cuenta de que existía el término gay y que mismo era. Y todas esas cosas pues se fue alrededor de tipo 11, 12, 13 años. Que en realidad es como que cuando más susceptible estás a la información que recibes de todo lado, ¿me entiendes? Pues por los cambios y por cositas así. Y te digo que para mí no fue la experiencia más fácil del mundo porque estuve rodeado de información errónea y... E información estúpida, ¿me entiendes? Porque yo estuve rodeado... No al 100% obviamente porque si no, no sería quien soy ahora. Pero pues sí me topé con personas que me decían cosas estúpidas como las que leemos en los comentarios. Y pues bueno, cuando yo tenía esa edad me decían... Me decían, oh no, estás mal, vas por el camino equivocado, o sea, estás haciendo las cosas mal, Dios te va a castigar, eres una abominación, te vas a ir al infierno, o sea, te van a discriminar toda la vida, tus papás te van a botar de la casa cuando se enteren. Y de hecho yo pensaba que mis papás me iban a botar de la casa cuando se enteren, cosa que no pasó, no pasó. Pero ya les voy a contar. Y, o sea, es que podrán decir muchas cosas, pero es que a las personas que son de esa edad les afecta mucho, ¿me entiendes? Porque a mí me afectaba mucho, yo en realidad creía muchas cosas erróneas. Y de hecho yo recibía esos comentarios de personas a las que yo quería. Yo comencé a recibir esos comentarios desde mi familia, ¿me entiendes? O sea, de mi familia a la que se supone que me debían apoyar, yo comencé a recibir esos comentarios. Pero pese a todo lo que yo escuchaba, nunca me quedé con eso. Porque yo siempre me informé más, buscaba información en internet. Por eso te digo que alguna información mala sí te puede afectar. Más como, por ejemplo, casos como el mío que más nos informamos por el internet. Entonces, pues, yo siempre me comencé a informar y nunca me dejé guiar por los malos comentarios. Y yo te quiero dar mi experiencia porque, o sea, yo ya crecí, yo ya pasé por esa etapa. Y la vida no es como te la pintan, o sea, eso de que, oh, te van a discriminar, vas a pasar mal, no vas a tener amigos, girl. Yo tuve muchos, muchos amigos, o sea, me he topado con muchas personas buenas en mi vida. Y creo que no es solo por el hecho de ser gay, sino es por el tema de cómo eres tú, cómo afrontas tú la vida. O sea, mi consejo para ti, que estás como en una etapa de descubrirte y todas estas cosas, es que nunca permitas que lo que te digan te afecte. Y tampoco permitas que te digan cosas como que, oh, estás mal, o estás yendo por el camino equivocado, o esa no es la forma en la que deberías ser, eso no es el camino correcto. Porque, o sea, ¿por qué no vas a ser correcto? Eres una persona normal y corriente como las demás personas, así que estás por tu, estás por buen camino, ¿me entiendes? O sea, mientras tú seas tú, mientras tú actúes bien, mientras no hagas daño a nadie, y mientras sigas siendo tú y quieras ser tú, o sea, está bien. No entiendo por qué las personas dicen como que, oh, estás mal, o te vas a ir al infierno, o mientras, no sé, o gente estúpida, o de hecho papás, papás dicen como que, oh, hubiese preferido que mi hijo sea ladrón o que sea gay. O sea, es algo, es algo que en realidad yo he escuchado que dicen. Pero, o sea, nunca dejes que cosas así te afecten, ¿me entiendes? Y lucha, lucha por eso que tú quieres, porque, pues no sé, por esa lucha es que conseguimos cosas. Por esa lucha, por seguir ahí, es que se dan cosas como esto que pasan en Ecuador. Así que estoy muy, muy, muy feliz por todos allá, y espero que ya se comiencen a casar, chiquitos ya, cásense. No, mentira. Y eso, como ya les digo, nunca, nunca pierdan su, su fuerza, nunca dejen que personas que valen literalmente un culo les afecten. Y siempre, siempre basen su vida en los valores que les inculcaron su familia y su mamá y su papá, o su mamá y su mamá, o su papá y su papá. O lo que sea, pero siempre lleven la vida bien, que no tienen nada, nada que ver con tu sexualidad. O sea, ese es mi consejo, esa no es mi experiencia completa. Algún día se las voy a hacer, que va a ser muy pronto, pero, pues, pero bueno, bebés, mi consejo en sí es como que nunca bajen la guardia, siempre manténganse fuertes, nunca como que crean en esas estupideces que te meten en la cabeza de que, oh, vas mal, vas por mal camino. Y se los digo a ustedes, a ustedes que son chiquitos o que están recién descubriéndose, créanme que tienes toda una vida por delante que la puedes descubrir y la vas a aprovechar. Y te va a ir bien, siempre y cuando hagas las cosas bien, obviamente, pero no creas que solo por el hecho de ser gay tienes la vida jodida. Que hasta en realidad, a veces como que tenemos ventajas, tenemos muchas ventajas. Pero, ya, ese es mi consejo, o sea, siempre adelante, nunca en adelante, siempre para arriba, nunca para abajo. Y ya, chiquitos. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy, bebés. Denle like al video si les gustó, déjenme comentarios aquí si me quieren criticar, si quieren hablar un poco de esto del matrimonio igualitario o cualquier cosa. Déjenmelo saber aquí, se suscriben a mi canal si tienen que suscribir ahí abajo. Le activan a la campanita, please, por favor, por favor, suscríbanse. Y yo los veo en mi próximo video. Así que, bye.